otro lado voy a poner rango es en la tribu para saber quién está en qué rango sabes capi capitán ese seguro que no es el nuestro subcapitán subcapitán después marinero normal pero pirata 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 normal pirata pirata mongolo contra maestre y limpia letrinas es ese es ese es el pachatungo vamos a asignar vamos a empezar todos todos estáis como limpia cuando vayáis mejorando voy aumentando el rango os queda claro si mi capitán a mi capitán que se ha mejorado ya mi capitán no no mejora ya no te degrado a limpia no sé a limpia botas el capitán puede ir al baño a ver vamos a ver la estoy pillando la estoy cogiendo y ahora la estoy pillando la estoy cogiendo y ahora bien 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 ahí te he visto ahí te he visto ahí ahí le coja le he visto pues me estoy muriendo ese ya de frío tío me cago en la leche adiós pedo adiós pedo venid chicos venid chicos vamos a inaugurar la barca la primera barca que después de un aplauso no ha dicho uno ha dicho uno ha dicho uno ha ascendido ascendido a pirata mongolo muy bien gracias capitán hoy doy por inaugurada nuestra primera barca que no sé cuánto tiempo nos va a durar espero que mucho se llamará el popeye el popeye uno ahí está chicos venga bueno ahora seguir haciendo vuestras tareas venga es tan chula las letras y todo es hombre chaval tú que te crees agua y está guay bastante comida 40 de comida 50 encárgate de la madera mucha madera tiene que haber aquí ya tengo 300 voy en ellos más madera madre la madre de poco a poco no pero aquí se nota que subimos más rápido de nivel un poquito más al menos vamos bien vamos bien mira popella como va y hay viento en popa a toda la vela que promete no chocarse bueno bueno no sé yo bueno yo con que popella prometa no hundirse lo que sea lo que sea porque sobreviva simplemente para qué sirve lo de la inteligencia en serio tío a mira one capital to grab a ver a ver para hacer que ahí tienes rápido no sirve de mucho bueno no algo salgo vámonos yo tengo bastantes cosas eh estoy súper cargado de cosas tío ay ay me ando aquí como un machote vale no se ha chocado el popeye vale vale tengo dos sillas hechas ya hay 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 muy bien muy bien una silla en cada sitio eh en cada en cada a dos sillas a cuatro sillas mejor yo me voy a hacer una caña de pescar me voy a hacer una cañita de pescar y además tengo miel para pescar así que si he pillado también tengo usha vale a ver ya está aquí la otra barquita vale el popeye 2 vamos a ir pasando un poquito de peso de un lado a otro vale porque si no al final de aquí ni nos movemos venga chicos al popeye 2 al popeye 3 vámonos átomos que dice que dice la gaviota esto lo llevo para allá buenas para meter peso aquí en el popeye te hemos reemplazado si te hemos reemplazado Alex bueno código Alex en tu ausencia te hemos reemplazado vale ya no eres parte del de la tribu de los mapasas del caribe a partir de ahora hay una gallina en tu puesto si es mucho mejor además porque encima nos puede despertar exacto pero será posible señor capitán esto es imposible cállate cállate uuuh venga vámonos va la silla la otra silla aquí voy 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 estaba haciendo la silla que faltaba esta que quiero pescar que quiero pescar voy a hacer el popeye voy pa voy a pasar la mitad del flint la mitad de la piedra la mitad del de la madera salte del barco que pesamos mucho que es de tres pero no vengáis todos al mismo barco que es de tres solo pero vengo estamos poniendo peso no no pero que estamos todos en el mismo si un momento vengo a poner la silla ahí ponme la silla que voy a empezar a pescar tú nos tenemos hay que hacer un par de camitas porque si no si morimos eso es lo más importante las camas tío creo que aquí es poco más aquí no pesco no tiene pinta pues ahora mismo estoy solo me he puesto aquí a farmear yo solo estábamos haciendo lo de los barquitos y eso pero me he cogido y digo voy a farmear yo solo porque tengo una misión tengo una misión he perdido todo he perdido mi cuerpo no sé dónde cojones está me estoy haciendo todas las cosas otra vez de nuevo y allá voy entonces lo que me estoy haciendo importante un pico ya lo tengo un hacha que me lo voy a hacer ahora necesito flin ahí estamos hago mi hacha mi hacha y mi lanza perfecto y lo que quiero es tamear un mono me molaría tamear un mono y tener tener el monito tameado lo he visto por aquí pero no sé si va a ser posible la verdad porque está jodido me he subido ya lo de eso de tamear animales ¿sabes? entonces yo quiero mi mono yo quiero el mono tío y he visto un mono por aquí ¡ah míralo! está ahí está ahí está ahí hermano está ahí necesito necesito berries 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 hay que buscar plantas que tengan berries ¿vale? ¡ay mira ahí enfrente! ahí enfrente ahí enfrente ya me está saliendo el pelo por cierto menos mal y le he puesto un bigotito todo todo exótico a mi tío ¿vale? le he puesto unas pintas bastante guapas lo que no sé si hacerme calvo ya lo veremos ya veremos a ver qué me hago no lo sé seguro de momento mira ya tengo berries las tengo preparadas ahí y todo así que vamos a ver si puedo enganchar a ese mono ojalá me tame un mono y me vaya yo con mi mono hola monito tranquilo monito tranquilo monito tranquilo monito ay uy le he dado de comer ay ay le he dado de comer le he dado de comer le he dado de comer perfecto perfecto a ver si puedo me sale la barra del tamaño debajo pero va muy lento what hostia la madre que me pario que lento que va esto va más lento que el caballo del malo tíos no sé si no sé si pillarlo la verdad a ver el gracioso ir con tu monico ahí como un pirata con su mono o con su loro pero lento es de cojones mirad que lento es no lo voy a coger porque va muy lento creo que otro día cuando tenga un poquito de más tiempo entonces sí de momento lo que voy a hacer es aprovechar para ir subiendo de nivel vale y farmeando todo lo posible para cuando tenemos que hacer más barcas tenemos que hacer un par de barcas más vale para podernos irnos todos juntos entonces hay que farmear hay que farmear chicos como un loco la verdad es que me está molando un montón el juego y lo que más lo que me has más me ha gustado de este juego eh ni nada más ni nada menos es esto es esto o sea es que es que mira esto hermano es es lo mejor que hay en este mundo este baile piratil es increíble de verdad bueno vamos a continuar oye que me pasa porque corro tan poco ah vale voy a pegarle cebollazos a este tío ah toma tortuga muere de gracia a ti que necesito de todo carne piel para hacer para hacer un montón de cosas ahí estamos ahí estamos vale 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 lógico hay que ver cosas nuevas para continuar avanzando algo pues bastante lógico la verdad no nos vamos a engañar oye si le pego a este cerdo ¿vendrá el otro? no lo sé pero me da igual arre toma hostia cerdo cochino ahora que se me ha roto que se me ha roto la 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 esta tú ah socorro loro salgame la vida loro tromame la vida loro pues creo que le han pegado loro sin querer mierda estoy jodido estoy jodido ahí va os me ha dado me ha dado me ha dado me ha dado el cerdo os regueven todos os regueven donde estarán mis amigos cuando los necesito donde están donde están mi joder oh mira me ha dejado un paz justo que necesitaré yo para hacerme otra lanza tío ah no que este no me ha dejado este no quiere este no me ha dejado fuck creo que acabo antes pegándole puñetazos espera aquí desgraciado tiene batalla batalla conmigo si tiene huevos a ver si tiene lo que hay que tener hostia que ya son muchos que son muchos ya toma desgraciado vale esto es un combate más épico contra tres tres cerdos yo creo que aquí ya tanto no llego creo que aquí ya se están flipando bastante pero a uno a uno me podría cargar oh me he cargado a uno que ha pasado me he cargado a vuestro primo loco me he cargado a vuestro primo y porque no tengo más vida que si no reviento ay casi los mato hermano casi los mato oh está a puntito eh está a puntito vale no puedo reaparecer aquí en las camas que si no jodemos el el respawn vale y además estoy al lado o sea que es tontería aparecer ahí a ver hay que ir a buscar mi mi luz que está exactamente aquí al lado desgraciados los cerdos en mi cuerpo uh está todo bugueado ahí madre mía madre mía madre mía madre mía vale que es lo que me va a faltar creo que me va a faltar flint no a ver para hacerme otro otra lanza a ver o quizás fibra quizás fibra eso es un dodo eso es un dodo no creo será una gallina ¿no? hola gallina ole está meando una gallina hermano pero es mucho es mucho nivel va muy lento es que es muy lento el tameo gente es muy bastante lentito la verdad oye que me va a faltar para hacerme una lanza madera no pasa nada tíos madera hola cerdito que tal mira por ahí he visto daño o sea que estos tienen que estar por aquí cerca es que yo me he ido he empezado a andar aparte que creo que estoy hasta en otra isla porque me parece raro no ver los barcos hemos dejado los barcos en el puerto y como las islas las islas principales son un copypaste ¿vale? las son iguales y no hay nadie creo que he salido en otra isla sin querer he dicho bueno chicos como he muerto he salido en la isla y me da a mi que he salido en otra isla o sea que el daño ese no he visto daño ah vale habrá sido la luz esa de mierda ah no y hay gente ¿no? ah no es un cerdo pues nada estoy más solo aquí que la una tú yo creía que estaba con gente pero es que he visto a Absol por aquí que ha entrado un momento y se ha pirado que raro no sé tíos no sé bueno da igual mono lo siento necesito piel eh no te escapes mono ahí estamos guapetón ahí estamos mi mono guapo ahí eh mi monito precioso ahí claro que sí claro que sí campeón tú conmigo pues la verdad es que os digo estás muy guapo me gusta mucho todo el sistema de 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 crafteo mirad tengo todo esto ya eh o sea tameo no lo estoy subiendo mucho todavía pero por ejemplo esto no sé ni qué es pero lo tengo también lo de los arcos tengo un montón me puedo hacer ropa mira me puedo hacer ropa y todo vale mira una pala un emisi de todo puedo hacer un montón de cosas me gusta un montón tengo que decir que me mola mucho mira todos los que somos es que somos un montón en la tribu madre mía vale eh vamos a seguir espérate aunque bueno creo que lo que estoy haciendo aquí no me sirve para nada porque voy a tener que morir e irme a la otra isla con ellos creo que estoy en la otra isla es que es raro porque hemos dejado ahí los barcos justamente allí y no los veo pero bueno lo que estoy haciendo yo es subir de nivel así que por mi perfecto porque así aprovecho espera que anda que te reviento te reviento pipa ahora que chuleta ahora no están tus coleguitas esto va bien porque voy subiendo de nivel ¿sabes? así que tengo que decir que el juego en sí es la polla el juego en sí os lo recomiendo 100% mira que el otro día estuve con el cachondeo porque además no podíamos entrar y era una putada pero hoy gente hoy os lo recomiendo 100% venga que acabo contigo a puño a puño a puño ahí estamos así soy yo un tío un chuleta un machote un reventón lo reviento yo solo con las manos yo solito con las manos tío así soy yo un rebelde un rebelde está Absol ahí está Absol ¿veis como? pues mira Absol y yo estamos en la isla equivocada mirad eso que guapo chaval os mola ¿mola una foto así o qué? mola una foto así pero ¿Choricillo? ¿Ah, Choricillo? hola ¡Choricillo! hola ¿qué ha pasado? está ahí arre que está ahí el tío jajajaja mira, mira, mira mirad esto chavales mirad esto esto me ha fascinado a ver qué más tenemos por aquí a ver Tom uh ¿qué más? ¿qué más? a ver la risa bueno, lo suyo es que guarde el pico, ¿no? a ver así mucho mejor ¿qué más? ¿qué más? salute el tío el tío como tiene mucha barriga pues no puede hacerlo bien ¿qué más? hola buenas tardes hola majo espérate espérate ¿qué tal? ¿qué haces aquí? ¿qué haces en esta isla? pues nada aquí viendo el paisaje un poco descubriendo y usted ¿qué haces por aquí? yo también yo lo mismo he venido aquí con mi pedazo de barco que se llama la perla blanca y mira estoy por aquí dando una vuelta ah, pues yo me tengo que ir vaya a ser que te la usurpe arre como un pirata que soy arre pues ahora nos vamos todos para allí ¿no? habrá que irse a buscar o algo estoy con el con el con el grumete de Sartinilla al lado estoy por aquí uy, qué bien estaba yo aquí y me he quedado dormido no sé qué ha pasado me he levantado y aquí estoy bueno pues ahora nos juntamos todos yo voy a continuar explorando un poquito esta isla grumete vale, vale yo voy a pillar un montón de materiales ahí son detrás de tribu es que es raro voy a pillar voy a pillar hombre, por supuesto hay que coger de todo adiós, guapetón anda que no vaya un colgante dale la vuelta al marco que nos vamos ya, niños pero ¿por qué sigue? me sigue poniendo que ha estado a ver, a ver a ver ¿qué hacéis? pero tira la ancla tira, tira, tira tira la ancla madre mía que mongol ¿quién ya lo está conduciendo esa barca? el código madre mía tira me lo metes me lo metes pero ¿qué estás haciendo desgraciado? la barca es que ya lo mata y se ha vuelto loca vale a ver, chicos hay un problema muy grande ¿vale? y lo acabo de ver ¿cuál? en esta barca os vais a reír os vais a reír pero en esta barca hay demasiados tripulantes en esta barca ¿en serio? está contando la gallina y está contando la gallina así está contando la gallina como tripulante así que te atungo y te quedas en sierra ¿qué haces? me ha robado la gallina que a la mitad me ha robado la gallina ¿la puede llevar ahí? Alex, fuera de la barca no, a ver matará a mi sustituto ¡ah! es sin la tira sin la tira Alex llevas la gallina código Alex coge la gallina ay mi sustituto si no la si no la ves si no la te dejas en el suelo no cuenta como que es una persona ¿sabes? ya sabes código encargado de llevar la gallina chatunqua te pasas hacia barco Alex, espera que quiero contaros la gallina pásate de barco tienes aquí a la gallinita aquí yo la cuido yo la cuido yo la cuido aquí en medio ¡gira para allá! es que nos ha doblado la barca ¡yo me he quedado en vosotros! nos ha girado la barca a ver no ha girado la barca hostia nos ha girado la barca tío nos ha girado la barca voy a tener que degradar al final me he quedado en la leche mira ¡Su loro, capitán! ¡Su loro! ¡Oh! ¡Mi loro! ¡Un loro! ¡Mi loro! ¡Y viene, viene! ¡Míralo! Ese quiere ser tan meado, ese loro, ¿eh? Baja la pelas, que se quiere subir. Ven aquí, niño. Ven aquí. Ven aquí. Vas a ser milonito. ¡Oh! ¡Eh! ¡Hijo de perra! ¡Ha pasado de ti, eh! ¡Ha pasado de mi cara! ¿Eh? ¿Le has puesto mala cara, código Alex, al loro? No, no. Ha sido la gallina, ha sido la gallina. Mmm. ¿Por qué gira solo el barco? ¿Qué ha girado solo el barco? Que no, que está bien. Déjalo, déjalo. No, no. Déjalo, déjalo. Sí, sí, sí. Madre mía. Tranquilo, que el capitán sabe lo que se hace. Familia, como veis, estamos aquí en el alto mar, que nos estamos yendo a otro lugar. Estamos viajando hacia islas inhóspitas con nuestros compañeros piratones. Así que vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que queráis mucho más Atlas. Que lo apoyéis ahí a tope, ¿vale? Y lo seguiremos subiendo. Así que, dejad un like. Un comentario bonito. Suscribíos si no lo estáis. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Bye, bye. Espérate que me haces una cosa guapa. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Gracias!